Bienvenidos, bienvenidos, que viva San Francisco, que viva México, que viva México y los invitamos a todas las cuadrillas de las vases de Ríos y de Oquezas a participar con los amigos, bienvenidos, que viva San Francisco, que viva San Francisco, bienvenidos un buen aplauso, este es México, esta es nuestra cultura, este es San Francisco, esta es la gente bonita que nos acompaña en todas partes del Estado de México y de México ¿Qué chile se está con mi camarada? todo lo más parece que vienen durmiendo parece que nos están ayudando los amigos vamos a ir ¡Suscríbete al canal! ¡Abrón! 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 ¡Suscríbete al canal! Bienvenido a todos los papás y todos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.